Refugio de salvación internacional, Candelaria Cucatlán y Jesucristo es el Camino, te invita a la gran campaña de poder y milagros, Dios sana nuestra tierra. Este sábado 21 de octubre, 2 pm de la tarde, desde el parque central de Candelaria Cucatlán, El Salvador, con la participación especial de Familia Portillo. David Lizama y su banda Ricardo Tintero, salmista nacional Y desde Estados Unidos, el evangelista Samuel Hernández Ese madero fue en ese momento, aleluya, que un soldado atravesó su costado, aleluya, y dice la Biblia que inmediatamente que esa lanza fue atravesada, el virtio sangre y agua de ella, en ese momento, aleluya, la iglesia, la novia de Cristo, estaba... Ven y juntos exaltemos el nombre de Cristo Jesús en una tarde histórica. Un evento de Refugio de salvación internacional, Candelaria Cucatlán y Jesucristo es el Camino. Un evento de Refugio de salvación internacional, Candelaria Cucatlán y Jesucristo es el Camino.